Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas la justicia y rey de espadas en el tarot. Estas cartas pueden revelar aspectos importantes en tu vida, tanto en el amor como en el ámbito profesional. La justicia es una carta que representa equilibrio, verdad y justicia. Simboliza la toma de decisiones basada en la razón y la objetividad. En el amor, puede indicar la necesidad de equilibrar las emociones y resolver conflictos de manera justa. En el ámbito profesional, puede sugerir la resolución de disputas o la toma de decisiones importantes de manera imparcial. El rey de espadas es una carta que simboliza la inteligencia, la lógica y la toma de decisiones claras. Representa la capacidad de enfrentar desafíos con sabiduría y determinación. En el amor, puede indicar la necesidad de comunicarse de manera clara y directa en una relación. En el ámbito profesional, puede sugerir el éxito a través de la planificación cuidadosa y la toma de decisiones estratégicas. La combinación de la justicia y el rey de espadas sugiere la importancia de tomar decisiones con inteligencia y equilibrio. En el amor, puede indicar la necesidad de comunicarse con claridad y resolver conflictos de manera justa. En el ámbito profesional, puede sugerir la necesidad de tomar decisiones basadas en la lógica y la objetividad, para lograr el éxito a través de la planificación cuidadosa y la resolución de disputas de manera imparcial. En resumen, la combinación de la justicia y el rey de espadas destaca la importancia de la toma de decisiones equilibradas y claras tanto en el amor como en el ámbito profesional. La comunicación clara y la resolución justa de conflictos serán clave para avanzar en tu vida. Gracias por mirar.